Música Hola, mi nombre es Ariel Díaz, soy mecánico de la empresa ESA y bueno, vinimos a Temaiquén con los compañeros de trabajo a pasar el día y la verdad que espero pasarla bien y agradecido por la oportunidad de compartir un domingo con los compañeros y con la familia mi esposa, mi hijo y bueno, compañeros de trabajo y bueno, la verdad que con mi experiencia está bueno Bueno, mi nombre es Elzo y trabajo en AESA, mantenimiento, en Capital Vine con mi familia a Temaiquén era una cosa que siempre estaba pendiente y bueno, por cuestión económica no lo pudimos hacer y bueno, ahora el sindicato nos dio otra oportunidad y nos aprovechamos, vinimos Vine con toda la familia, mis dos nenes, mis dos sobrinos, ahijados y bueno, estamos contentos por ese día que nos brindó el sindicato Me llamo Lorena y bueno, estamos contentos de venir a pasar el día acá un día en familia y bueno, estamos contentos de estar acá, hacía rato que queríamos venir Bueno, nos parece una buena oportunidad que da el sindicato para que la gente pueda venir a conocer un lugar lindo y grande y bastante expectativa respecto al paseo Bueno, buenos días Yo soy Álvarez Hugo, de la empresa BRD delegado de esa empresa y estamos acá convocados por la rama de remoquín mecánico a disfrutar de un día en familia, con la familia, mi hijo, mi señora y pasarla bien o sea, esto se hizo en su experiencia del asado que se hace todos los años pero este año como nuestro secretario Enríquez dijo que como todos los años hacíamos asado, bueno, vamos a cambiar, vamos a variar y gracias al compañero Hugo Moyano que nos dio la derecha en ese caso y nos dijo que adelante con la movida a Temaiquén pasarla en familia estoy muy contento y espero disfrutar mucho Bueno, también quiero decir que represento a 120 trabajadores y están todos acá, en familia también aparte de esto, que es muy lindo tuve la oportunidad de ir a Carlos Paz a La Falda son lugares de descanso para nosotros que nos da el sindicato muy bueno otra cosa importantísima que es, en este caso empezó la rama remolques después se va a expandir y va a ser para todo el sindicato creo los cursos de capacitación en la UTN yo con 58 años nunca fui ni entré a una universidad tuve la oportunidad de hacer el curso de computación que es muy bueno hay muchísima gente que nunca se vio llegar a esa situación se lo hicieron todo muy lindo y bueno, gracias a quien? a nuestro compañero secretario general bueno buenos días a todos estamos acá vamos a compartir de un día gracias a Dios hermoso en compañía de nuestros compañeros camioneros, mecánicos y su familia que es lo más importante hoy podemos estar acá en Temaiquén compartiendo todos juntos todos trabajadores sus esposas y sus hijos esto es lo más bueno lo más gratificante de este año que ya está cerrando gracias a Dios con muchos éxitos esta idea salió hace 5 meses atrás donde pudimos venir hasta aquí hasta Temaiquén y plantear la posibilidad de compartir algo en familia de que los compañeros camioneros siempre nos juntamos a veces en conflictos a veces en luchas y también necesitamos tener estos recreos y más que nada hoy que es con la familia también festejamos hoy el pasado 15 de diciembre que fue el día de camioneros y nosotros lo vamos a a festejar a nuestra manera hoy aquí con todos nuestros compañeros y sus hijos quiero por último y finalizando agradecer sinceramente a nuestro secretario general Hugo Moyano a nuestro secretario junto Pablo Moyano a los delegados a nuestra rama y a cada activista que hace crecer este gremio que hace avanzar a este equipo y a esta familia camionera que no se detiene que los avances que demuestra y siempre está presente en obra social en salud en turismo en bienestar este gremio realmente merece ser conocido por todos los camioneros y por aquellos que no lo son este gremio ha logrado en este año culminar con la frutilla del postre como se dice inaugurando nuestro sanatorio Antártida un sanatorio que va a estar a nivel nacional junto a la federación camioneros de todo el país van a compartir van a poder tener disponibles instalaciones de altísimo nivel en turismo los hoteles los campings la cantidad de cosas que se le ofrecen a nuestros trabajadores ojalá como dijo nuestra señora presidenta ojalá todos pudieran en sus actos como lo hizo nuestro secretario general durante 45 minutos contando los logros que ha llevado a cabo nuestro sindicato porque solamente de esa manera podríamos avanzar todo en conjunto y podríamos tener una Argentina como todos merecemos y como todos deseamos de corazón agradezco nuevamente y les deseo a todos nuestros compañeros que disfruten de este día y no me voy a olvidar de algo que es tan importante que a Hugo se lo agradecemos esto y todo lo que hizo con lealtad y solamente con lealtad compañeros hola buen día la verdad que estamos muy muy felices y agradecidos por la oportunidad que hoy tenemos de compartir este hermoso día con nuestra familia la familia camionera que tanto nombra nuestro compañero secretario general entonces quisimos mostrarles que nuestra familia participa como participó el día 15 de diciembre en la cancha de Vélez donde nuestro secretario general anunció esa importantísima obra ese hermoso sanatorio a primerísimo nivel con la mejor aparatología como lo anunció y realmente eso es impresionante y nuestra familia va a estar muy orgullosa de pertenecer de que sus esposos y sus hijos trabajen en dependencia del sindicato de camioneros es un orgullo para nosotros pertenecer a este gremio que nos brinda tantas comodidades y pensando en la salud principalmente de la familia y no solo de la salud se trata se trata de las vacaciones del recreo de que sus familias puedan tener nuestras familias puedan tener lugares para descansar ya a punto de inaugurarse ahora a fin de año el hotel de Montehermoso que va a estar espectacular a primerísimo nivel como el de Mar de Plata las cabañas de Necochea que ya están 48 terminadas y totalmente ocupadas reservadas para toda la temporada eso dice que lo que se invierte tiene sentido y si tiene sentido es porque la gente está de acuerdo en aportar su cuotita social para que esto siga creciendo así que muchísimas gracias por todo y una vez más compañeros secretarios general acá estamos con la familia para decirle gracias a su conjunto yo